¿Por qué no destrozas la vida? Al saber que te vas, deja mi alma partida Yo no sé por qué hoy, te marchaste a esta forma No existe una razón, para olvidarnos ahora No sé, qué te está sucediendo ¿Por qué te vas de mí? Dime, no lo comprendo Tú me vas a olvidar Y yo voy a extrañarte Mucho voy a llorar Pero no he de olvidarte Yo no voy a olvidarte jamás No, y no quiero dejarte marchar Porque siempre estarás Tan adentro de mí Quédate aquí y no te vayas Yo no voy a olvidarte jamás No, y no quiero dejarte escapar Porque siempre estarás Tan adentro de mí Mucho después que te vayas Esta es la primera parte Banda San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro No sé Qué te está sucediendo ¿Por qué te vas de mí? Dime, no lo comprendo Tú me vas a olvidar Y yo voy a extrañarte Mucho voy a llorar Pero no he de olvidarte, yo no voy a olvidarte jamás Y no quiero dejarte marchar, porque siempre estarás Anda dentro de mí, quédate aquí y no te vayas Yo no voy a olvidarte jamás, no Y no quiero dejarte escapar, porque siempre estarás Anda dentro de mí, mucho después que te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!